Hola mi gente como están Raza aquí presentándoles un nuevo video Hoy nos tocó un día de descanso supuestamente Así es de que como se trata de descansar en casa es un video casero Vamos a cortar el pasto, el zacate, el césped, la yarda como le llamen Nos tocó emparejarle el greñero a la casa Y tener una limpiadita allá al patio, una lavada, un piso Para poder mantenerlo limpio Ahí les voy mostrando como vamos a andar ahí chambeando en el día de descanso Seguimos pues aquí Como pueden ver mucho pasto no tengo Es este pedazo nada más desde allá hasta aquí Y este pedacito Está el solo un poco fuerte pero como no es mucho se corta rápido Sacar la máquina ahorita y echarle gas para darle crana a ese zacate ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Y como les había dicho, pues mi patio no está muy grande, no tengo mucho que cortar. Pero ahí está ya cortadito. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a sacar la máquina para lavado a presión. Y voy a lavar este piso porque ya está muy feo. Tengo un patio chico, modesto. Me gusta mantenerlo limpio porque pues sí se ve bonito. No es porque sea mío, pero sí se ve bonito. Y aparte pues me siento un poco ahí orgullosón porque todo lo que hay aquí, todo lo construí yo. Déjenle muestro. Miren este Porsche. Yo lo hice. Más delante con el futuro pienso ponerle una malla aquí abajo, encerrarle ahí abajo. Este cuerpo es para la herramienta. También yo lo hice. El cemento este de aquí. También ahí lo eché con los chalanes. También yo lo hice. La cerca yo la pinté. Esa ya estaba ahí cuando compramos la casa, pero yo la pinté. Y este. Este también me lo fabrique yo. Aquí duré en puro ratos, en las tardes. Duré como un mes para hacerlo. Tres, cuatro horas, tres, cuatro horas. Y pues ahí quedó. Esto viene siendo mi patio. Y bueno, ahorita le voy a seguir con la lavada del piso. Nada más voy a guardar la podadora y a traer la otra máquina para poder empezar a lavar aquí. A ver si alcanzan a notar un poco la diferencia ya cuando acabe de lavarlo. Miren, aquí ahorita lo tengo en remojo. Unos cinco minutitos, diez minutitos. Y vamos a proceder a darle lavado. Ya está sucio. Los pájaros aquí hacen deshacería también, como aquí arriba. De hecho, está la sombra muy buena. Ahorita está la mitad aquí del sol. Pero ya por eso a las dos de la tarde, ya todo aquí es sombra. Pues bueno, ya no más que se acabe de remojar y a darle más rasos hasta que quede al cien. Y bueno, seguimos aquí vigente. Ya le doy un poco aquí en este pedazo. Y miren nomás la diferencia. Aquí voy, miren, apenas llevo este pedazo. Y aquí y acá. Pero miren lo que va cambiando nomás. Siempre se hace falta de vez en cuando darse un poquito de su tiempo para poder mantener las casitas un poco limpias. Y a seguirle porque se nos va el día. Hay que echarle a esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a aprovechar de que ya tengo todo aganchado el agua y toda la máquina ya jalando para darle una lavadita a mi equipo de trabajo. Porque pobrecita de nivel. Ya las llantas ya le huelen. Esta le he hecho una lavadita y seguimos. Ahí quedó ya media chineadita. Como que ahora está mucho mejor que comandada. Pobrecita ya la traeba bien sucia. Y aquí el patio pues ya quedó terminadito. Ya está todo limpio. La diferencia de cómo estaba y a cómo está ahorita. Siempre ya le hacía falta su manita de gato. Bueno y esto fue un videíto más aquí de lo cotidiano. Un poco de limpieza en un día de descanso. Que se supone que debí no descansar pero no descansa. Siempre hay que hacer. Aquí estamos. Suscríbanse a mi canal. Y esto ahí quedó. Un videíto más. Voy a seguir subiendo más videos. Próximamente. Y esto fue todo. Suscríbanse a mi canal. Saludos a todos. Y vámonos. Que ya nos vieron. ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal!